Bueno chicos, bienvenidos al canal y estamos aquí en el mapa de desierto chicos Uff, que puedo hacer chicos, hoy ha sido un día, así que digo, que flipas, o sea, he recibido muchos regalos Por cierto, es tardísimo, la novia del canal me ha regalado algo, pero, todavía, no lo voy a mostrar No voy a mostrar porque, o sea, me ha regalado cosas que me faltaban para mi ordenador Y no lo voy a mostrar todavía porque, no sé si sabéis, pero hace poco, para la gente que ha participado de eso Y la gente que es muy seguidora del canal, quizás lo haya visto Y, como decía chicos, he puesto en mi Facebook y creo que también en Twitter, no lo sé Pero he puesto que hagamos una encuesta de que quería que les traigan O sea, si quería que les traiga un directo, si querían que les traiga un setup de las cosas que uso para grabar habitualmente y demás Y, bueno, había ganado un setup de las cosas que uso para grabar Entonces, he decidido no mostrarlo todavía ¿Por qué? Porque como me faltan cosas, o sea, la novia del canal me ha regalado solamente, o sea, me ha regalado lo más importante Pero, tampoco, lo que me faltaba, o sea, chicos, es, así los digo Está, lo mejor del mundo, lo mejor y lo malo Esto, es lo mejor del mundo O sea, es el mejor combo gaming que pude conseguir O sea, así lo digo, chicos El mejor combo gaming que me pudo haber dado la novia del canal Vamos, lo tiramos, ahí está Por pisao, tío Por hacer, tío Vamos Ven aquí, compañero Ven aquí, compañero No me digas que son Por el momento, pensé que eran team los tres, tío Esto está complicadísimo, chicos Somos cinco Y... Bueno Aquí tenemos a un compañero que no va tan bien equipado Pero... Le puedo reventar fácilmente Vamos Muy maldito Muy maldito con las flechas, compañero Así se tiran, compañero Vamos Vamos Ven aquí, compañero Vamos 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 Y tú te atreves A pegarme Ven aquí Vamos Vamos Ven aquí Me vas a escapar, compañero Me voy a correr Si es que ya estás muerto Vamos Ven aquí Yo creo que tengo que matarle Antes De que Las reguelas que están allá Vengan a correr Vamos Pero ¿Cuántas vidas tienes, compañero? O sea Estoy full diamante Ya está muerto Ya está muerto Sí, ya está muerto Eso es Uy, tenía más sacas Uy, tenía más sacas A ver ¿Qué más? Ah, sí, tengo escudo Tengo escudo Así que Eh, a ver Uh, comida Comida, comida, comida Eh Estoy viendo ya A un compañero Que Y gano Madre mía Pero si recién había cinco jugadores Madre mía Vamos chicos Vamos Qué regalo Pero si hoy He recibido Un montón de regalos O sea Gracias compañero Madre mía Me mato Y gano la partida Así se gano la partida Chicos Pero Si es que volvimos Al canal A tope Madre mía Bueno chicos Esto ha sido todo La verdad Los quería saludar Antes de irme A dormir Es tardísimo O sea En lo que tardó en subir el video En lo que tardó en editarse Eh, bueno nada Estoy aquí Así que nada chicos Eh, no olvidéis seguirme en Facebook Twitter y Instagram Y nos vemos en el próximo video chicos Bye